¿Qué tal amigos? Soy HipHopMan, el Messi de la lucha libre. Quiero compartir este primer video del 2019. Feliz año para todos. Sé que me demoré un poquito para dorar más. Vamos a estar subiendo, subiendo, subiendo video. Hay mucho material atrasado, pero quiero que hablemos del 2018 que pasó. A mi entender, después de 10 años, fue el mejor año de la lucha libre argentina. ¿Por qué digo 10? Porque en aquel viejo 2008, cuando 100% lucha estaba en su máximo esplendor, con películas, con giras por todo el país, con la llegada de Dick Togo, también la de McMahon. O sea, un año increíble donde además los que no estaban en 100% lucha también trabajaban a la par y la lucha libre estaba muy movida. Creo que este 2018 recién la lucha de Argentina levantó un poco más. Están todas las empresas que estuvieron haciendo muchas funciones, poniéndole mucha alma realmente. Y internacionalmente tenemos a Bilonio representándolos en Imperio de Lucha Libre, demostrando que puede seguir dando más. A Jerko Whisky y a Leo Bryan, que se fueron a Chile muchas veces y demostraron que está bien alto el nivel y que Argentina puede luchar en cualquier país del mundo. Y nosotros, acá en México, con la llegada de mi papá, estuvimos haciendo tercia, estuvimos siempre en los mejores carteles, enfrentando a máximas figuras como Atlantis, tinieblas y obviamente la cereza del postre, la frutilla del pastel, como quieran decirlo, fue la llegada a la WWE de Stolo y Django el Bombero, que fueron a hacer ese tryout, algo que jamás pensamos que iba a pasar y sin embargo tuvimos dos representantes argentinas en WWE. Por eso creo yo que el 2018 fue el mejor año de la Lucha Libre Argentina, comparándose a ese 2008 que ya quedó ya muy lejos. Quiero que ustedes comenten y me digan si ustedes creen que este 2018 fue el mejor año de la Lucha Libre Argentina o cuál creen que fue el mejor año y esperemos que este 2019 se vaya mucho más para arriba. Va a ser difícil igual al 2018 que pasó, pero vamos a poner de nuestro empeño, los fans, todos los que amamos y queremos la Lucha Libre Argentina, vamos a poner de nosotros para que este 2019 sea mejor que el 2018. Así que quiero saber tu opinión y acuérdense, muchos me están pidiendo el material de la Gira de 100% Lucha. Si llegamos a los mil suscriptores, empiezo a subir ese material inédito, histórico y absolutamente reservado que son las giras de 100% Lucha. Así que si tienen amigos que no se suscribieron al canal, le dicen no importa que no lo vean, vos suscribiste que Hip Hop va a mostrar los secretos más grandes de 100% Lucha. Si llegamos a los mil suscriptores, vamos por esos videos de 100% Lucha. Y no los quiero aburrir más, les voy a dejar un pequeño video de la gira que hizo mi papá el año pasado. No hay lucha, pero ahí estamos hablando, entramos ahí a golpear a uno, ya saben. Un videito que me quedó ahí con el lado como para que este video también tenga algo de imagen y a partir del próximo video empezamos con las luchas y los resumen de las luchas y alguna otra cosa que se me ocurra. Así que si tenés algo que decir de este 2018 que para mí fue el mejor año de la Lucha Libre Argentina, quiero escuchar tu comentario y quiero saber qué opinás. Soy Hip Hop Man, el Messi de la Lucha Libre. Libre Argentina, el Messi de la Lucha Libre. A, eso te les dice. los judíos Ro, niños, gan deputyarte, L pressión Jesús y la Lucha Libre. F ¡Gracias! 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 Nosotros Quisimos enfrentar a los mexicanos ¡Ordir que alguien descarga! ¡Gracias! 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 Los mexicanos no se suelen luchar y el señor nos pagó en dólares para que le ayudemos a ganar de esta cosa que parece luchador. ¡Una fuerza a todo el mundo! Así que los argentinos se van a desnudar y cuando quieran los argentinos les vamos a ganar. Que no son los mejores, sino los campeones de nuestra vida. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal!